muy buenas tardes noches bienvenidos un día más al canal y vamos a hacer un análisis del mercado de criptomonedas con poca petición hoy en poca petición pero sí que hay algo por ejemplo una petición de que pasa con cardano y demás que creo que es interesante ver yo sigo en mis 13 creo que vamos a pasar la resistencia y luego dios dirá es posible que volvamos a tocar 53 en algún momento 52 posterior yo creo va a ser posterior todavía queda un poquito de este impulso se lo está currando muy mucho está buscando mucha gente y vuelvo a insistir en lo que llevo ya dos o tres días diciendo las oportunidades también teniendo el mercado de una hora y es donde tenemos que cogerlas porque el otro mercado no nos va a dar tregua está muy fuerte y muy duro os dije que tuve una conversación con una experta en cripto monedas y os la voy a enseñar lo voy a parte parte si os enseño completo es en un secreto tremendo y os tendría así que bueno comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no lo haces te vas a perder cosas muy chulas muy 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 chulas bien el mercado está bien sigue sigue exactamente igual que ayer haciendo de hecho una vela muy similar un poco más verde evidentemente que la que hizo ayer pero en definitiva el significado es el mismo estamos cada vez que intentan llegar otra vez a la parte inferior automáticamente entran compras y compras y compras y el volumen vale se sigue manteniendo en el mismo rango que era lo que decía que necesitábamos si perdésemos el volumen y la vela fuera verde y la siguiente fuera verde y pediríamos más volumen es donde no debemos de entrar pero mientras el volumen lo estemos manteniendo a raya va todo muy bien o sea estamos consolidando en una zona por encima de los 53 quizás todavía para esa onda 4 posterior que queda tenemos como dijimos que tenemos la 1 2 y 3 queda tenemos toda esta zona de resistencia que es importante porque aparte de que bueno veis en diario que coincide con cosas vemos en semana que coincide con cosas pero importante en el cierre mensual cierre mensual que nos mandó al infierno entonces posible es por ser que el cierre mensual nos mande al infierno no lo sé pero primero tendríamos que pasar ese y no creo en el infierno así que creo que mejor nos quedamos como estamos en cuanto a bueno pues al gráfico que estamos siguiendo yo para mí y sigo pensando que antes de final de mes o al final de mes tenemos que llegar a esta parte inferior del TP2 a los 59.60 más o menos si los pasamos cuidado porque si lo pasamos nos vamos a ir a comer el máximo anterior directamente una vez que nos comamos el máximo anterior si podríamos a lo mejor hacerles el retroceso para ir a hacer la onda 4 quizás me he ido yo demasiado larga la he puesto demasiado larga en el tiempo etcétera etcétera creo que la onda 4 en realidad podría venirse más o menos aquí un poquito por encima del punto 1 más o menos pero vamos en zona en zona de 1 es 4 zona de 55 estaría bonito y luego ya hacer la 5 que la 5 sería aproximadamente como la 1 vale entonces bueno pues sería el tp de final de año que yo lo puse dijimos que para el 19 de diciembre que era mi cumpleaños estaría bastante bien ya veremos y bueno pues por ahí van las por ahí van las cosas me están preguntando algo en discord que por cierto estáis todos invitados al discord es interesante es guay es chachi el campus de alumnos me está fijaros vamos a hacerlo en directo y vamos a verlo vale me dice iván dice que no observo en diario que quiere cruzar la de 100 la media de 100 a la de 200 es verdad que el precio suele bajar a retestearlo lo veo muy bajo sería factible o no lo ves ni de coña bueno pues te contesto en directo la los pedicios hacen las medias es decir que haya un cruce al alza lo único que significa es que vamos por el buen camino nada más a la par que se produce este este cruce fíjate que la nuestra línea nitro vale está cruzando a la media de 50 es otro cruce positivo es decir que lo único que nos indica es que la fuerza compradora está aceptando esos precios y que acepta que es que sigan subiendo nada más si nos vamos a puntos anteriores vale y vemos el cruce de la media de 100 con la de 200 fijaros si estamos y estando aquí abajo saliendo de la mierda en realidad no pasó nada más que un poquito después boom tocó otra de la de 100 ya más arriba boom y para arriba eso es lo único que significó si buscamos cruces anteriores todavía vale el cruce de la media de 100 con la de 100 significa que sube horizontaliza y boom vale o sea lo que es común en los dos cruces es horizontalizar y boom vamos a buscar un tercer cruce vale para que oye no se nos vaya un poco la olla ahí que no lo tenemos pero bueno la media de 200 vendría por aquí vale más o menos habría hecho esto por aquí aquí hubiera habido un cruce entonces significa que boom es un cruce muy positivo vale como norma general es un cruce súper positivo puede ser puede ser que al producirse el cruce horizontalice o sea cuando se produzca el cruce cuando hagamos la onda 4 no lo sé ya veremos que todavía quedan 2 o 3 días vamos a ver qué es lo que pasa pero puede ser que horizontalice y haga boom termine de subir a la onda 3 luego baje a la onda 4 y luego ya haga la 5 o que se pase por el forro todas las ondas del mundo esto sea una corrección ABC la hayamos terminado y empiece 1, 2, 3, 4 boom y otra vez para arriba y aquí todo se desmadre no lo sé pero en realidad es un cruce muy positivo muy positivo y más viendo cómo está el mercado hay fuerza hay volumen hay ganas está positivo vale no hay más no tiene no hay más tuya ideal que empezásemos con un volumen más gordito de este tipo de estos días anteriores sí pero no es malo el que tenemos vale que deseamos más sí porque si no vamos al mensual pues que es donde yo muchas veces veo vale fijaros lo que está pasando en el mensual que esto es súper importante vale hay que fijarse mucho en esto por eso os lo pongo en el título hay que fijarse mucho en esto temporalidades en las que no solemos trabajar tenemos estos meses de subida vale y sin embargo tenemos estos volúmenes de bajada este es el de abajo mínimo ha subido y el volumen ha bajado ha subido y el volumen ha bajado ha bajado y el volumen ha bajado ha subido y el volumen de momento ha bajado estamos a día 13 sí que es cierto si sigue así el mes es probable o que acabemos un poquito menos o si se espabila que podamos superarlo si lo superamos buena cosa sería porque octubre o sea noviembre y diciembre pueden ser mamma mía mamma mía importante pasar el máximo anterior vale el objetivo de este mes es comerse este TP2 vale yo decía tenemos que estar en la parte inferior y tal pero el objetivo es el máximo anterior pasarlo sería el objetivo bonito de este mes para el siguiente con una vela completa como la que tenemos poder tirar aunque se ponga un poquito lateral aburrido 15 días de verdad pero el objetivo bueno paso a paso hacer que que el mercado haga bien las cosas vale es que cerremos en mitad del TP2 o sea la parte de arriba pero siempre por encima vale de este cierre es 58 o sea 59 parte inferior del TP2 lo que yo quiero ¿por qué? porque eso haría que mira toda esta vela esta vela estuviese abrazando toda esta parte tan negativa y tan chunga y pudiera coger un impulso para arriba ¿no está? eso es lo que queremos lo que deseamos y lo que estamos como nuevos por hacer ya veremos lo que nos dispara el mercado de momento está siendo bonito esta está bien esta vela que abrazaba a la anterior indicaba que la siguiente iba a ser verde esta que ha sido verde ha terminado de rematar la faena y hace sombra sobre todo el resto y esta vale está terminando de rematar la faena lo importante es que al rematar la faena lo haga bien en una o en dos semanas no tiene por qué ser esta semana pero esta semana para mí creo que sería bastante interesante llegar a tocar esa parte y así ya se cumple mi predicción de paso ¿no? pero la siguiente ya intentar ir a terminar lo que sería la onda 3 para buscar la 4 la búsqueda de la 4 que podría lo normal es que vaya a una zona de la onda 1 este es el punto clave para rematar bien una onda 5 y sacar pasta sacar dinero es para lo que estamos para dinero ¿no? bien pues ahí es donde tenemos que buscarlo es lo que yo creo ¿vale? es mi humilde opinión y es lo que en base a lo que yo actúo y os lo traslado para que oye pues cada uno haga lo que le salga del vino la dominancia del bitcoin ayer bajó hoy sube con las consecuencias correspondientes el vídeo que hice ayer sobre la dominancia del bitcoin creo que es sumamente importante deberías subir a verlo lo tienes por aquí arriba o por ahí no lo sé ir a verlo porque es tan sumamente importante entender eso y la tabla tenéis el link a la tabla a esa imagen para que os la descarguéis joder pues que yo creo que vale la pena vale la pena algún vídeo que me sale largo también me lo habéis dicho hace poco es que es muy largo lo sé pero es que cuando te pones a hablar en lo que te gusta en lo que te apasiona pues muchas veces te enrollas demasiado pero es todo super didáctico es lo que intento trasladaros eso al que le moleste ya lo siento pero es que muchas veces a veces que me salen vídeos de 20 minutos otros de 25 otros de 30 y otros de 50 ya lo siento pero no puedo cortarme vale por algo que creo que es importante bien si no tienes tiempo para ganar dinero de todas formas ¿qué vamos a hacer? esa es otra de las excusas que nos podemos poner no, bueno no es eso pero yo sé yo sé que el tiempo que tenemos es bastante limitado y hay que aprovecharlo para cosas que sean de nuestro disfrute Ethereum viene haciendo una vela verdecita majita aquí haciendo a ver si se nos va los 4.000 sería muy interesante que Ethereum fuera los 4.000 el mercado Ethereum Bitcoin perdón de todas contra el dólar tenemos cosas rojas bastantes cosas verdes está ahí un poquito un poquito tonto vamos a ver por qué me habéis pedido Carlos me preguntaba qué narices pasar con Cardano para ser más exactos me voy a ir a los comentarios porque es que a mí se mueva un poquito la pinza con lo que digo y con lo que hago muchas veces es lo que tiene ser tan mayor ya nos hacemos mayores y se nos va la pinza pero Carlos me dice aquí un montón de cosas súper guays oye de verdad que yo cuando me cuando me decís cosas así ostras me me mola me mola saludos desde Perú me dice Carlos Rum me dice cosas no las voy a decir porque bueno son cosas que te motivan ya te motivan a hacer a hacer igual que me dice René gracias por lo hago porque me gusta porque me apasiona y porque creo que es una oportunidad que tenemos que tener todos en un momento dado y bueno pues ya está tengo un canal chiquitito ya sabéis que esto paga una mierda pero da igual es que no es el objetivo de vivir esto ¿dónde tengo yo? DAG vale tenemos tengo algunos me vais a disculpar porque por ejemplo Carlos ¿vale? el tema de DAG el tema de DAG lo tengo apuntado pero tengo que darle cuatro vueltas ¿vale? tengo que darle cuatro vueltas porque tiene lo suyo ¿vale? y quiero hacerlo bien o sea el tema de DAG es otra otra historia que vamos a voy a hacerle uno para él solo Ripple me pedía también Humberto que hagamos un análisis en profundidad de Ripple y también tenía por aquí tenía otro Carlos Casabal que decía no me molestan los cambios de precio y conozco el baño dice pero lo que pasa con Cardano me saca y las pulas le salen de propaganda muchos comentarios en los últimos meses seis de la maldita moneda que no para de bajar vamos a ver seis meses me estás hablando últimos meses y os voy a decir una cosa porque hay veces que o o no tenéis claro en qué mercado estáis o o o no lo estáis viendo no lo sé yo creo que tú hablas de meses y llevas días o sea yo creo que tú has comprado por aquí es la sensación que me da ¿eh? tú has comprado en agosto y claro llega octubre y cataplom pero es que si tú te vas a 21 de julio 21 de agosto 21 de septiembre 21 de octubre 21 de octubre serían tres meses estamos a 13 de octubre es decir todavía no han pasado tres meses ¿vale? y Cardano en tres meses subió un 200% en el precio actual ¿vale? está un 111% yo no sé dónde está ni dónde radica el problema que es lo que te he contestado ¿vale? en este mercado o tienes paciencia o no has vendido a lo mejor has comprado aquí abajo y no has vendido aquí y ahora no lo sé pero por lo que dices si te está desquiciando es porque tú has comprado aquí arriba has comprado con el FOMO de va a pasar va no sé qué va no sé cuánto se ha hecho ras compra con el rumor vende con la noticia y ahora en la corrección vuelve a comprar porque cuando tiene para arriba aguántala aguántala que no pasa absolutamente nada déjala tranquila en este mercado si no estás dispuesto a perder un 50% hasta un 90% es mejor que no estés hay valores que se mueven más que Cardano pero ahora voy a voy a la siguiente historia ¿qué motivo ¿qué motivo había para entrar aquí aquí o aquí en esta zona? ¿vale? en toda esta zona en la zona de por encima de 2.7 ¿qué motivo había? si no había ningún motivo para entrar si lo único que teníamos era una sobrecompra brutal que teníamos que irnos a un pullback a una zona interesante ¿vale? de soporte que es donde yo por ejemplo personalmente ¿vale? yo si he comprado en esta zona ¿vale? he comprado en esta zona si vuelve a caer a la media de 100 volveré a comprar en esa zona zona de 2 zona interesante zona que no sea de 2 zona que no es interesante ¿vale? no sé inclusive si ahora se viene más abajo porque tenga que venirse más abajo y aquí tenemos este soporte ¿vale? es donde poder comprar con la media de 200 ¿vale? pero cardano es lento per se es decir no es un valor y no hay más que venir y ver la gráfica horizontal latigazo bajo horizontal latigazo bajo horizontal latigazo bajo y eso es cardano o sea pero que no es de ahora horizontal latigazo bajo horizontal hizo un poquito venga vamos a hacer una escala horizontal arriba escaloncito bien caigo horizontal latigazo y así esa es su vida o sea es la vida del caracolito del que va haciendo poco a poco horizontal latigazo bajo oh dios esto fue muy feo esto fue muy feo y esto fue feo feísimo es que nació cardano en el peor de los momentos ¿vale? entonces decir que cardano está mal o que te saca de quicio o que te tal lo que me quiere decir es que has entrado en un mal momento compra cardano aquí compra cardano aquí compra cardano aquí no miréis los precios mirad otros indicadores además el precio el precio es un indicador y luego tenéis que tener en cuenta la diferencia entre precio y valor el valor de cardano es mucho más alto de lo que marca el precio con lo cual habrá que esperar a ver si vuelve a llegar a ese valor yo creo que la mayoría que llevamos el tiempo en esto sabemos que cardano irá a 3 a 3 y pico a 4 más de 5 yo no veo a cardano ¿vale? en un momento dado sí a ver en momentos puntuales como si se va a 10 ¿vale? pero tiene demasiadas monedas a no ser que que me toquen y no es su política han dicho bien claro hoskinson que no es su política paciencia como paciencia va a llegar a 3 yo tengo cardanos y por supuesto a ver que tengo una operación pillado de cardanos desde hace tiempo y que me gustaría si no se ha jodido porque si he comprado aquí ¿vale? pues evidentemente aunque haya comprado aquí y aquí pues no he terminado de promediar correctamente yo no voy a promediar y voy a salir en el promedio yo quiero salir con beneficios mi objetivo son los beneficios no es que he comprado aquí y estoy jodido ay Dios mío porque estoy aquí aunque haya promediado aquí todavía me queda un poco para llegar a beneficios pues no estoy pillado en cardano bueno pillado estoy como quiero estar me hubiera gustado que desde aquí hubiera saltado para arriba sí pero es que da igual paciencia es que son unos días es que desde este mínimo que hizo aquí es 22 de septiembre es que no ha pasado nada estamos a 13 de octubre no ha pasado ni un mes si queréis algo más rápido oye os aconsejo futuros en 15 en 15 minutos vais a saber lo que es velobilidad entonces de verdad más paciencia un 100% no está nada mal y un o sea un 200 perdona desde el 21 de julio al 1 de septiembre mes y medio 200% en el otro mes y medio pues claro te desespera porque está bajando porque has comprado mal ya está si yo hubiera comprado aquí arriba pues también estaría un poquito diciendo joder me cao sin 10 pero como sé lo que hay ya no que hubiera hecho promediar no sé si has promediado o no o el resto lo has utilizado para otras cosas porque ya no asignas capital a este bien pero si no asignas capital paciencia paciencia porque seguro que llegará a ver seguro no hay nada en esta vida pero yo creo que seguro que va a llegar bien eh dicho esto Ripple Ripple pedías bueno el análisis de DAG vale lo dejamos ahí ahí a a medio cocinar vale porque te digo quiero quiero hacerlo bien eh y tenía este RSR ¿ves como yo sabía que jejeje RSR que nos lo pedía Raúl es que llevo estos días con la jefa así mala pues llevo los días y incluso ya me está ya me está pidiendo atención así que poca leche va a durar el vídeo eh vamos a ver Ripple en un momento bueno pues estamos bien la resistencia que pasó desde el soporte vamos a cambiarla de momento vale eh yo Ripple lo veo bien es decir yo he comprado sabéis que yo estoy dentro de Ripple eh lo puse el otro día en un vídeo eh ¿qué le pasa? que tenemos estos mínimos por aquí vale tenemos estos máximos también por aquí estamos haciendo un canal y lo que buscamos es salir del canal que se rompa para eso para eso eh yo creo que esta barriguita que hizo aquí de la EVA no vale creo que es posible que tengamos una caída por lo menos a 100 sea fallida no llegue abajo y tire y ya la rompa eh está muy pendiente el tema de la SEC etcétera etcétera hay confusión con lo que la SEC eh ha dicho la jueza la jueza no ha dicho que se iba a huir a todo el mundo etcétera etcétera no la jueza lo que ha dicho es que les deja a los tenedores a los grandes tenedores de Ripple al final pues digamos hablar en favor de Ripple nada más yo creo que va a salir positivo la juez está la juez lo tiene más o menos claro por las cosas que se han dicho y en el momento que empiece a decirse un poquito más Ripple va a meter un buen pepinazo yo sigo acumulando y mi 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 forma de actuar vale yo lo compré un poquito antes de esto he comprado un poquito aquí abajo en la línea amarilla en la media de 200 he comprado un poquito aquí en la media de 50 y si vuelve a caer donde caiga esperaré tener paciencia a ver si se da la vuelta o no se da la vuelta volveré a comprar vale esto es a poquito esto no es aquí compro 10.000 aquí compro 20.000 aquí no no si aquí compro giritos si aquí compro otros giritos pues a lo mejor si cae aquí compraré mil ya está pero no nos volvamos locos vale no hay que empiece una vela verde que se va para arriba Dios mío hay gente que lo ve así o se viene aquí lo ve en una hora y dice Dios mío Ripple se va para arriba va a romper este máximo anterior y ya se va a to the moon hay que comprar ya esperar que esto es una hora una hora tiene un suelo dos suelos una línea de tendencia que acaba de cruzar tiene un cruce verde vale ya es una de las configuraciones que buscamos si un suelo dos suelos línea de tendencia rota con cruce nos vamos por lo menos a la de 100 para empezar y posiblemente el objetivo sea la línea de tendencia vale vamos a ver si llega a la línea de tendencia no lo sabemos pero de momento lo que si es el objetivo primer objetivo lo tenemos aquí entonces ese primer objetivo que es la medida de 100 en una hora pues es un 1.74 aquí en la línea de tendencia sería un 4.88 pues el que lo haga en el futuro ganará mucha pasta y el que no pues tendremos más paciencia ya está no pasa absolutamente nada y Ripple está muy 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 para mí muy bien igual que Cardano tiene también una configuración Cardano por cierto que no la hemos visto Cardano tiene un toque aquí otro aquí otro aquí en el momento que Cardano caiese que es posible que vuelva a caer a la zona de 1.9 va a meter un pepinazo importante pero además Cardano tiene algo contra Bitcoin aquí posiblemente vayamos a entrar vamos a ponerla en verde pero todavía le queda un poquito vamos a Cardano por símbolo Cardano Bitcoin vale bueno Cardano Bitcoin en el momento que la dominancia de Bitcoin llegue donde tiene que llegar creo que por el camino Cardano posiblemente caerá a esta zona que tengo marcada antigua vale la zona de los 30 3191 aproximadamente veis que yo os digo la medición de la parte de arriba ni siquiera os digo la de en medio ni la de abajo os digo la medición de la parte de arriba 3191 3196 bueno más o menos vale cualquier caída de Cardano a esta zona es una zona de compra con un rebote de pepinazo si es que llega vale tened en cuenta que ya ha hecho el primer pinchazo abajo veis como ha caído el RSI ha vuelto a hacer una segunda caída sube la siguiente caída vale que pueda haber también es caída de precio sigue llorando puede haber una o dos no sé si lo va a hacer de una de golpe o lo va a hacer en una y dos sería un todavía hay que subir un poquito una subir un poquito dos y a partir de ahí empezar a coger la media de crecimiento y a tirar para arriba con mucha fuerza muy atentos a este movimiento de Cardano marcarlo poner vuestras alertas porque puede ser que yo lo diga un día luego no lo digan tres días y no has avisado no no perdona es que aquí ya somos todos mayorcitos tenemos nuestras herramientas y estamos para utilizarlas así que no esperéis siempre que papá estado o papá que no vaya a estar siempre para deciroslo no 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 lo que se trata es que lo hagáis por vosotros mismos que empecéis a hacer vuestros análisis el mejor análisis del mundo que podéis hacer de verdad es el vuestro sobre todo porque una parte muy importante del análisis técnico y de las entradas y de las salidas es la psicología y nadie se conoce como vosotros mismos pero para que os tenéis que mirar al espejo y decir soy un capullo y aquí me equivoco y aquí no y ser humildes si en el momento que tú eres humilde contigo mismo dices cago en 10 es verdad voy a hacerlo y lo hago y yo no hago más que en el canal de discord en el bip mucha gente escribe cago en 10 no me echo caso a mi mismo cago en 10 no me echo caso a mi mismo cago en 10 no me echo caso a mi mismo eso lo estoy viendo que lo escribís cada dos por tres tío y eso es porque hacéis bien el análisis sabéis un montón sois unas máquinas cosa que es muy bueno que además nos enriquece la comunidad pero poder llevároslo a vosotros mismos esto es lo importante ¿vale? RSR que no sé qué es RSR que me había pedido también me había pedido Raúl vamos a verlo si lo tengo o no lo tengo RSR RSR pues no sé alguien me había pedido Rose me suena también digamos que Rose está bien lo único que tiene que hacer es venirse al soporte y ir a la resistencia que tiene es que no tiene más ahora mismo bajó al Golden Pocket y el Golden Pocket está tirando para arriba está en esa zona ¿vale? es que no falta ni siquiera tirar lo voy a tirar para que lo veáis ¿vale? el mínimo del movimiento al máximo zona de Golden Pocket esto es la zona en la que está se vino con 0.38 ha vuelto otra vez al Golden Pocket y lo único que voy a hacer es o venirse aquí a la zona de soporte final de Golden Pocket aparte pro no creo que ya llegue y tirar para arriba 0.38 otra vez resistencia 0.50 seguir esa es la batalla que está o sea no tiene no tiene más pero vamos al RSR este vamos a ver qué narices es RSR RSR títeras vamos a ver vamos allá a ver si no ha nacido ayer pues sí ayer no pero antes de ayer va ya cumplí un año tiene media de 200 tenemos zonas extrañas claro toda esta subida pepinazo de mayo pa 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 acumulación ha subido ha subido como un 50% ¿no? vamos a ver de todo este aquí vamos a ver por aquí lo que hago es medir desde el mínimo que hizo hasta el máximo hasta donde ha llegado el 0.38 la ha sido de una resistencia importante y lo ha mandado al infierno ¿vale? ¿por qué me voy a medir Fibonacci? porque no hay una zona de soporte resistencia clara aquí hay una más o menos pero es una zona bastante amplia que es la que nos podemos servir de alguna forma para hacer que esto bueno pues pueda pueda servir de algo vamos a hacerlo un poco más estrecha aquí ¿vale? resistencia soporte resistencia resistencia y ahora resistencia y estamos yendo para abajo luego el retroceso que está llevando a cabo está este otro de máximo a mínimo se ha venido hasta 0.78 típico típico kipto ¿vale? ahora este descenso que ha hecho aquí ha hecho además también el Adán y Eva como todas las como todas las kiptos eso es bueno eso es bueno porque entra ya en juego ¿vale? la vuelta se nos ha ido a 0.38 y enseguida ¡pong! se nos ha venido para abajo entonces fuerza lo que se dice fuerza no tiene lo único que tienes que buscar es si tiene fundamentales nada más pero si aquí te hace ten en cuenta que aquí ya ha hecho ¿vale? uno y dos suelos ha roto la línea de tendencia ha habido cruce y aún así no ha podido con la resistencia se ha venido abajo puede que tenga que hacer un pullback para hacer dos un doble otra vez doble suelo ¿vale? de verdad un doble suelo un poquito más fuerte más redondeado y a partir de ahí ya romper ¿vale? para eso ya de momento aquí tenemos línea de tendencia que es la que tenemos que batir y tiene que encontrar soporte en algún sitio si pierde este mínimo se te viene a mínimo histórico ¿vale? toda esta zona de mínimo histórico que marcó está aquí bueno no es mínimo histórico mínimo anterior con toda esta zona pero ¡ojo! tampoco tiene mucho aquí sí que tenemos una zona que la vamos a marcar así la dejamos guardadito para futuro ¿vale? este pico que hizo aquí con este pico que hizo aquí con estos apoyos y ahora aquí ha servido también de suelo lo podemos marcar como zona de soporte y luego ya entre este y este mínimo ¿vale? que parece que no es nada pero hostis ahí hay un 54% ¿eh? de ahí a ahí cuidado 54% del movimiento en ese precio entonces sí que es interesante cualquier caída yo creo yo creo ¿vale? que primero tienes que tirar la línea de tendencia que tenemos en el RSI esto es algo que yo acostumbro a hacer mucho pasó una ¿vale? ahora tenemos otra entonces esta ahora es la que tiene que batir vamos a ver cómo lo hace si está en la zona muy cercana al crecimiento entonces es normal que se haya venido y se haya caído ahora puede llegar venirse aquí y pasarla a ponerse por fuera y empezar a crecer esa es una opción la otra opción es que tenga que caer y que todo este movimiento de aquí ¿vale? sea para seguir cayendo mira los fundamentales que tenga el volumen se ha mantenido bastante bien a lo largo de toda su historia aquí tiene un volumen muy bajo luego ya subió bajó con sus subidas y bajadas está bien tampoco podemos ver mucho más ¿vale? bien dicho esto vamos a terminar con Bitcoin está trabajando bien está con ganas fuerte en una hora aquí está ahora horizontalizando un poquito en cuatro horas está más fuerte que el vinagre lleva una dos y tres alguien me dice ¿esto puede ser tres soldaditos? no no puede ser tres soldaditos primero por las mechas segundo porque ya se ha pasado el límite de este cuerpo tenéis velas más homogéneas y luego haría una vela roja ras los tres soldaditos son una dos y tres velas como está más o menos pero sin rabitos una dos y tres y luego te hace otra vela roja a la siguiente ras otra vez para abajo y es una formación de continuidad bajista que no es el caso al revés estamos lateral ascendente es lo que estamos haciendo un mínimo otro mínimo otro mínimo entonces no no al lugar que puede haber otra vela roja sí pero no sería por eso sería porque el mercado dijera que ya está bien en cuanto al mercado de diario va bastante bien tenemos aquí a ver esta es la de una hora que es lo que yo decía las oportunidades de una hora oportunidad oportunidad vale muy clara además aquí nos ha hecho un doble suelo ¿qué ha hecho con el doble suelo? cumplir y llegar donde tenía que llegar donde inició W pam ya está ha cumplido a partir de aquí estamos en zona de creación de una hora puede seguir subiendo con lo cual esta línea de tendencia ya no nos vale para nada buscar las oportunidades en una hora ya y además que es que es el mismo si es que ha sido clavadita una y dos en cuatro horas pues no nos ha dado tantas ¿vale? porque no son tan claras como las de una hora aquí vamos a entrar el canguele más porque la gente ha visto esta vela roja y ha dicho ay que les vamos al infierno Dios mío y no era así ¿vale? poca leche más de momento en cuatro horas tampoco tenemos un canal demasiado claro tenemos mínimos aquí que podemos empezar a unir los máximos estaría bien pero tampoco quiero llenar esto de de franjas me interesa ahora mucho 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 este y este lo vamos a quitar este canal de diario de momento lo dejamos este verde bueno estos vamos a quitarlo porque ya son súper antiguos este verde si me interesa ¿vale? porque se puede venir a apoyar a él y este rojo pues bueno paso bueno vamos a algo vamos a ver cómo sigue andando hasta dónde llega y cómo retocedemos así que muy atentos a los R6 muy atentos a las altcoins que pueden dar buenas respuestas y chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela por cierto tengo una nueva sección que a lo mejor hago estoy estoy haciendo pruebas ¿vale? pues cuando salgo con la bici me pongo a cascar y hoy me he llevado la cámara se la he enchufado a la bici con con un soporte y demás y me he ido cascando bla 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 y a lo mejor eso lo edito os hago un vídeo y si os gusta pues ya me decís de qué tema podemos hablar lo quiero llamar qué hago cuando no estoy haciendo trading ¿vale? y pues yo hago muchas cosas pues me hago en bici o me voy a volar o a volar con drones o con helicópteros o cualquier otro me voy a caminar simplemente entonces a lo mejor en esas caminatas en esas salidas en bici podemos hablar o podemos o os puedo exponer algo que os pueda interesar sobre algún tema me lo decís y lo hago hoy casi me meto un castañazo además eso también es divertido así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia